¿Qué es el transporte escolar? ¿Qué es el transporte escolar? ¿Cómo va a funcionar la ruta, secretario? Las rutas son colectivas, es decir, están clasificadas en cuanto a los barrios y a las comunas, no distinguen o diferencian de colegios, no van asignadas a un colegio directamente y esto hace que los tiempos de entrega de cada uno de los estudiantes a cada una de sus sedes educativas sea mucho más rápido y más fácil. ¿Cuántos buses van a estar? ¿Aproximadamente 25 y vamos a tener dos buses que van a estar por si alguno llega a presentar algún tipo de falla y demás? Bueno, algo que ha hecho el alcalde es un llamado a los conductores, también a los auxiliares para que estén muy atentos a los niños. ¿Quién va a hacer esa supervisión? La supervisión la hacemos directamente de la Secretaría de Educación, aunque el contrato tiene una interventoría que vigila directamente todos estos procedimientos. Se les han hecho las recomendaciones del caso ahorita en este momento en la socialización a conductores y a los monitores, precisamente para que trabajen de manera articulada con lo que es la seguridad de ellos mismos, porque obviamente presenta un riesgo este tipo de actividad. Cuando un bus se detenga a dejar a los estudiantes debe estar totalmente parado para poder abrir sus puertas. Igualmente, cuando recoge a los niños y va a arrancar, la puerta debe estar totalmente cerrada. ¿Esto con el fin de qué? De cuidar la vida de los niños y garantizar la vida también del monitor. ¿Encense cuántos niños se benefician? 4.100 niños. 5.100 niños.